Que se saque todo hasta la placa, que se saque todo Muchas gracias a todos ustedes, a la familia que está allá en el fondo Muchísimas gracias corazón, a toda la vagancia que está acá disfrutando del show Vamos a poner un poquito de descontrol pero en el lugar Vamos a presentar a mi manager amigo y hermano de la vida Para descontrolar, para toda la vagancia que está acá descontrolada Para todos ustedes, vamos a presentarlo hoy Estuvo 11 años en el supermercado, ese grupo exitoso de Cumbia Villera Y hoy es nuestro manager, fuerte el aplauso para Pachi, un ex supermercado ¿Cómo anda la vagancia, todo bien? ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¿Dónde están los hinchas de Rieger? ¿Dónde está la vagancia de Miraflores, a ver loco? Y las manos bien arriba, todo el mundo haciendo palmas Corro con la mano bien arriba haciendo palmas Corro con la mano bien arriba haciendo palmas Construyendo la noche un antiguo party Y hay que salir del tema que me lleva cantando bien fuerte porque esto dice... ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué negocio! ¡Qué levante la mano como yo! ¡El que quiera, mira el cartón! ¡El que quiera, mira el cartón! ¡No! ¡Si vas a hacer esta mirá! ¿Vera cómo está la vagancia de Rieger, la de acá adelante? ¡Hacenlo saltar en el lugar por favor! ¡El que nos saca su cheto... ¡Pubblica González Cato! ¡Este es! ¡1, 2... ¡Y el reto, voto! ¡El reto, voto! ¡El reto, voto, papá! ¡Ay! ¡No me olvides! ¡Que no es Cachaca! Porque ahora se lo ha roto todo Y el jeje se lo ha roto todo Que cantamos todos, dale Que calor, que calor Oh, oh Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo El que quiero que no alcanzó El que quiero que no alcanzó El que no hace palma es un aburrido El que quiero que no alcanzó 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 Oh, oh Oh, oh Aguante y mira a flores, carajo Si tu viejo es a pandero La man y la lata se ve La man y la lata En la pala se rescata Y que no salta Es una aburrido salta Cumbia, cumbia, cumbia Uy, 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 uy Canto la picha en el barrio Se andaban buscando Ya se enteraron Que anoche me robé De la casa del zapatero Una lata y una pared Y ustedes bien fuertes A la lata, a la trero Se la robé al zapatero Y ahora los peves Andamos, playando Y el que quiere, 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 Cose, que le vaten la mano Y ahora los peves Andamos, playando Y el que quiere, quiere, Cose, que le vaten la mano Y el que quiere, quiere, Cose, que le vaten la mano ¡Oye, oye, oye! ¡Porque, oye! ¡Soy el rototo! ¡Qué, qué, qué! ¡Soy el rototo! ¡Y los aplausos! ¡Oye, Gimba, gracias! Ahora sí, quiero dar, Isabel, venga. Quiero darle el agradecimiento a esta señora que hizo posible que nosotros estemos tocando en vivo. La manita viene arriba de todos. La manita viene arriba de todos. Y el aplauso para Isabel, 20 metros de acá. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Isabel, por confiar en la funda de Orga, una persona que tiene un final de obesidad. Y ustedes la tienen acá en la escena. Muchísimas gracias a todos, a toda esta gente hermosa que hizo posible que toquemos en vivo. Ahora vamos a seguir con el show. Ahora, vecinas, para mi, Isabel, para toda su gente. Bueno. Bueno, chicos. Vamos, Juventud de Miraflores. Vamos, Juventud de Miraflores. Vamos, Juventud de Miraflores. Tranquilito, dale, papá. Vamos a disfrutar el show. Vamos a tener una alcancía. Una alcancía donde ustedes pongan qué conjunto, qué grupo quieren la próxima vez. Y ese grupo, vamos a contratar. Levanten la mano, quien quiere que venga la vuelta, retú, no. Ya está saliendo, Isabel, eh. Vamos, chicos, por más. Tranquilo, mamá, y a bailar. Vamos, Juventud. Vamos, Juventud, carajo, corte la fuerza para Isabel. A ver, el grupo de Castelli, ¿dónde está? La gente de Castelli. ¿Dónde está? Ahí está la juguente de Castelli. Arriba Castelli Miraflores. Aguante, Miraflores, loco. Toda junta hermosa. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Hasta mañana? Bueno, porque ahora el que nos salta, vamos a hacer la resaca. ¿Estamos? Porque ahora el que nos salta, el que nos salta es un aburrido. Por eso nos salta. ¡Nos muertos hancha, porque ahora hay un aburrido! En rumore claro, y a bailar. Con la vuelta, con la frente de la mañana Y los dos primeros, con el norte, con agua, con la esquina Bailando con los pibes, pesaditos y porquerías Y solo con las palmas de arriba, 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 arriba Uy, 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 con los rebusos y que estábando con los bailarines Cumpea, 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 cumpea Cumpea con los bailarines, cumpea con los caras Y andamos de la vida en morguea, otra vez cayó la noche Otra vez cayó la noche, otra vez cayó la noche Y andamos de la vida en morguea, otra vez cayó la noche Otra vez cayó la noche, otra vez cayó la noche Y solo con las palmas de arriba, 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 arriba Uy, 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 subea, subea, subea para la familia Benz con mucho cariño en producciones y ahora que los dos para los señores y que se balanza chau, 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 chau y ahora quiero ponerle fuerte los aplausos gracias una más quería decirle una cosita a la señora Isabel cuando la señora Isabel yo voy a estar a disposición suya yo soy un enfermo de obesidad cuando usted quiera hablar de la obesidad en las escuelas puede contar conmigo lo contacta Mariano Benz y yo vengo a hablar con toda la gente de acá de las escuelas para que podamos difumir lo que es la obesidad porque sin darnos cuenta sin darnos cuenta el 60% el 60% de los argentinos sufre de sobrepeso o sea 6 de cada 10 personas sufre de sobrepeso así que cuando ella quiere yo puedo venir a hablar de la escuela de la enfermedad lo que me pasa a mí así que muchísimas gracias a todos ustedes de corazón nos vamos no se puso nada nos vamos ahora sí con este tema nos vamos que levante la mano a quien que sufrió por amor a quien que aprende y le dame amor de su vida porque esto dice hoy volví a verte y me di cuenta que a vos Miraflores me quiere hoy volví a verte hoy volví a verte y se nota que tú me quieres no me importa que tú no me quieres no me importa que tú no me quieres que quieres y se nota que tú no me quieres esa es como siempre que baleaba igual me dijo que me amaba y me empezaba yo sé si hay algo que yo te quiero decir